Al que nos dio la vida, al que nos dio el respirar, a ese Dios adoramos. Al que murió en una cruz y luego resucitó, a ese Dios adoramos. A Jesús adoramos, a Jesús exaltamos. A Jesús hoy honramos al Rey Señor Jesús. Al que nos dio la vida, al que nos dio el respirar, a ese Dios adoramos. Al que murió en una cruz y luego resucitó, a ese Dios adoramos. Al que murió en una cruz y luego resucitó, a ese Dios adoramos. Al que murió en una cruz y luego resucitó, a ese Dios adoramos. A Jesús exaltamos, a Jesús hoy honramos al Rey Señor Jesús. A Jesús adoramos. Al que murió en una cruz y luego resucitó, a ese Dios adoramos. A Jesús adoramos. A Jesús exaltamos, a Jesús hoy honramos al Rey Señor Jesús. Jesús, al Rey Señor, Jesús, al Rey Señor, Jesús.